¿Seguro que queréis vivir la vida loca? ¡Arriba conmigo! La reina de la noche, la diosa del mundo Yo no podré salvarme, podrás salvarte tú La tela de la araña, la uña del racón Me lleva a los infiernos, ella es tu maricón Me besa y te desnuda con su baile de mención Cierras los ojitos y te dejas arrastrar Y te dejas arrastrar ¡Arriba conmigo! ¡Ella que será! ¡Seguro en la vida loca! ¡Y te dolerá! ¡Si de verdad te toca! ¡Ella es tu vida! ¡Vive la vida loca! ¡Ella es delirá! ¡Vive la vida loca! ¡Vive la vida loca! ¡Vive la vida loca! ¡Vive la vida loca! Una vez por aquí ¡Los oigo! ¡Un poco más fuerte! ¡Una vez!